Buenas noches a todos, señor Presidente, señores concejales, vecinos. La Agencia Municipal de Seguridad Vial fue creada bajo la ordenanza 6099, sancionada con fecha 22 del 11 del 2011. Sus objetivos y competencias son participar en la creación de conciencia en la materia, diseñando y ejecutando planes a estos fines, proclamar actividades de educación, promoción y concientización vial, organizar e impulsar cursos y seminarios de capacitación, concientización vinculados a la seguridad vial, verificar y realizar actas de comprobación de infracciones a la norma de tránsito a través del cuerpo de agentes de seguridad vial. Las acciones y distribución de tiempos y recursos de la Agencia Municipal de Seguridad Vial se organizan bajo tres pilares fundamentales, prevención, controles de tránsito, educación y concientización. Ahora bien, la seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas. Cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito, también se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre. Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública componen el principal punto de la seguridad vial, por lo que se llevan a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial en los que se debe promover la cortesía y precaución en la conducción de vehículos, el respeto a la gente de vialidad, la protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas, la prevención de accidentes y el uso racional de automóvil particular. Se entiende por prevención, la acción y efecto de prevenir, preparar con alteración lo necesario para un fin, anticiparse una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo. Por lo tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. Asimismo, prevenir también puede ser la acción de advertir a alguien sobre algo o acerca del peligro que le supone la relación a alguna persona en particular. Dentro de este marco es que se han realizado las siguientes acciones. Campañas de prevención y el observatorio vial en un instrumento institucional de alta eficiencia y ponderación técnica con incidencia en la producción de información. La principal tarea es generar información oportuna, objetiva y confiable que contribuya a la forma y a la toma de decisiones. Tiene como objetivo primordial efectuar el seguimiento de la situación, de la circulación vial a las normas vigentes, realizar estudios y propuestas sobre tránsito y seguridad vial. Dicho sea paso, algo que no redacté, pero digamos que todo lo que implica el observatorio vial ya estaría conformado y creo que en los próximos días estamos en condiciones de convocar a entidades intermedias, representantes y aquellos que quieran participar para dar comienzo a estudiar y analizar en el observatorio todas las medidas que se puedan tomar para prevenir en materia de accidentes. En lo que respecta a controles de tránsito, se realizan tanto en la entrada como en la salida de establecimientos escolares. Se realizan controles formales en distintos lugares de la ciudad, también destinados a automóviles, que sus conductores lo hagan con cinturón de seguridad y la respectiva documentación. Se realizan controles formales en los posibles lugares de acceso a la ciudad, como sus calles principales, evitando que el transporte pesado circule por la misma y lo haga por el circuito correspondiente marcado por la ordenanza municipal, evitando posibles accidentes de tránsito y el desgaste prematuro de la cinta asfáltica. Realizando controles formales en la Ruta Nacional Nº 7, ordenado por la Justicia Federal. Realizar controles conjuntamente con personal de Gendarmería Nacional en la Ruta 188. Labrar las actas de comprobación correspondientes a las infracciones detectadas, dando intervención a la Justicia de Falta. Retener preventivamente las licencias de conducir y los vehículos que correspondan, quedando a disposición del jugado de falta, alojados en el predio municipal. Efectuar moderadores de velocidad a lo largo del Camino Natural Laguna del Gómez los fines de semana y feriados, donde concurre gran cantidad de personas con el objeto de evitar que se sucedan accidentes fatales o no. Efectuar controles o cortes de tránsito a solicitud de otras dependencias municipales, provinciales o particulares referentes a trabajos, marchas u otros tipos de eventos en la vía pública. Bueno, voy a pasar a la problemática de las motos. En los últimos años, los grandes cambios socioeconómicos han facilitado el acceso a los motovehículos por parte de grandes sectores de la sociedad, modificando de este modo la estructura del tránsito en nuestra ciudad. Estos cambios en la composición del mercado de motovehículos implican un ajuste en las políticas de seguridad vial en pos de combatir el alza de la sinestralidad con este tipo de rodado. Es necesario implementar políticas a medida, apuntando a cada tipo de usuario y entendiendo las necesidades particulares de cada caso. La vulnerabilidad asociada a este tipo de vehículos está relacionada principalmente a la exposición de los pasajeros a la caída o el impacto, fundamentalmente por la particularidad de estos vehículos de encontrar su punto óptimo de equilibrio en el desarrollo dinámico de la velocidad, potencial y parcial de los mismos para la dinámica actual del tránsito. Si además de considerar aspectos particulares de la cultura vial desarrollada, no obstante, el desencadenamiento clave de la siniestralidad sigue siendo el factor humano, puntualmente la inconducta de manejo o la falta o mal uso de elementos de seguridad obligatorios, mínimos como el casco, son la cuestión que incrementan el riesgo exponencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.